¿Y qué toma? ¿Qué toma? ¿Vinito? Mi chavo que tomo no, es malta. Ah, malta. Ese es el chavo que tomo. ¿Malta? No, el whisky ni una hueva. ¿Y Pilsen? La cerveza, ¿no? No, esa hace mal pa' el tallo. Pa' el cacho, pa' el cacho. No, 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 no. Esa hace mal pa' el tallo. Oiga, esta es la cerveza, ¿no? Esa es la cerveza para... Dos cervezas para usted, que son jóvenes incluso. Son buenas, pero... En lugar de yo, ¡hace para hablar mucho, güey! Es malaza, hermano. Es malaza, palzado. Es malaza, palzado, como les. Oiga, yo que sabés, la malta no, la malta es otra cosa. Y sobre todo es una que tiene raya... Sí, usted... No, no, el consejo es que usted ya te sabe. Mire, mire, le voy a cantar una cuequita y a ver, graba el alma. Sí, se le da. Puta el viejo pachucha, caramba que fue mi abuelo, le cortaron las huevas y el viejo se fue pa'l cielo. Mi abuela lo buscaba, caramba por todas partes, y se llevó las huevas, mi abuela, pa' conformarse. Puta abuela que grita, caramba que hay el hocico, le quedaron las huevas, abuela menos el pico.